Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y esto es Nivel J. Si estás acá, seguramente lo que buscas es acerca de videojuegos. Y acá, en este canal, no te vamos a decepcionar. Juegos, gameplay, comandos, trucos, secretos, novedades y todo lo que puedas encontrar acerca de videojuegos lo vas a tener acá. Así que gente, vean este canal para saber todos los trucos, comandos y secretos de los videojuegos y nuevas novedades. Suscríbanse, comenten, recomiendan a sus amigos y si no les gusta, a sus enemigos también. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Ah, y no se olviden que al final casi siempre termina diciendo alguna boludez, no sé por qué, pero siempre pasa. ¡Eres tan torpe como estúpido! ¡Eres tan torpe como estúpido! ¡Eres tan torpe como estúpidos! ¡Eres tan torpe como estúpida! Gracias por ver el video.